Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Viel, Lock Syndrome, de la pareja de Nan y Mac. Así que comenzamos con el video. Mac gritó cuando la arrojaron sobre la cama. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Mac, mientras se movía en pánico. De todos modos te dejaré ir, pero me gustaría golpearte unas cuantas veces más. No será gran cosa, dijo Nan con calma. Los ojos de Mac se agrandaron. ¿Por qué dijiste que no querías tocarme más? Preguntó Mac apresuradamente, con un poco de pánico en su corazón. Entonces mi memoria es corta, dijo Nan. Inmediatamente corrió hacia Mac, quien forcejeaba. Pero su cuello todavía tenía una cadena y un collar atado. Nan tiró de la cadena hasta que Mac corrió hacia él, con dolor. Déjame ir, Mac gritó con una mirada de enojo en su rostro. Pero Nan levantó una sonrisa en la comisura de su boca. No tienes que preocuparte por eso, dijo Nan. Y pronto los pantalones de Mac se bajaron de inmediato. Nan se sorprendió un poco cuando Mac le dio una patada en el estómago. Y aterrizó en su herida, la cual se había hecho un día anterior. Pero Nan se agarró con fuerza a la cadena. ¿Te atreves a patearme? Nan le gritó a Mac. Lo que provocó que Mac se asustara. A pesar de que tenía miedo, debía luchar para encontrar una manera de sobrevivir. Nan ha colocado a Mac a un lado de la cama, para que la otra parte no pueda patearlo. Se subió y se sentó directamente sobre Mac. Déjame ir, gritó Mac, cuando sus piernas no podían moverse. Mac gritó cuando la fuerte mano de Nan presionó su cabeza con fuerza contra la cama. Lo que hizo que Mac le dificultara la respiración. Ambas manos intentaron alcanzar y golpear las manos de Nan. Pero no podía. Nan se acercó a la oreja de Mac. Si no quieres salir lastimado, ni lo pienses, dijo Nan en voz alta, mientras fingía lamer la oreja de Mac. Lo que provocó que Mac cerra los ojos con miedo. La intensa presión en su cabeza causó un dolor agudo que se extendió en todas partes. Nan se enderezó y se sentó antes de quitarse la ropa. No puedes dejar de temblar, dijo Nan, sarcásticamente. Tan pronto como escuchó el cierre de los pantalones, Mac comenzó a forcejear de nuevo, retorciéndose, pero no pudo salir. Nan se rió de los esfuerzos de Mac. Nan seguía presionando con una mano la cabeza de Mac. Nan se acercó para abrir el cajón de la mesita de noche y sacó un líquido. Mac se sobresaltó al sentir el frío en la parte de atrás. No estés tenso. Si te tensas, te dolerá o te gusta el dolor, Nan preguntó con voz severa. Tengo dolor. Suéltame, Mac, dijo con voz temblorosa. La angustia hizo huir a Mac. Mac, termino, te dejo ir, dijo Nan. Mac solo podía morderse el labio. Luego trató de relajarse para que no le doliera demasiado. Nan sonrió al sentir que Mac se estaba relajando. Mordió el labio conteniendo el sonido en su garganta. Dolor en la parte de atrás se ha convertido en entumecimiento. Nan soltó la cadena de su propia mano y terminó. Quédate ahora, quiero ir más a casa, dijo Mac en un tono ahogado, haciendo que Nan se riera carcajadas. ¿A dónde vas con tanta prisa? Te volveré a hacer esto, dijo Nan con impaciencia. Mac abrió los ojos y negó con la cabeza. No, eso es suficiente. Mac reunió todas sus fuerzas y gritó. Con esto terminamos. Digamos ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho. Chau.